Los escorpianos ya dejaron ir algunas situaciones en su vida y los miedos también se están liberando. Te apartaste de algunas cosas que no eran tan buenas, te apartaste de algunas situaciones negativas o de personas como un poco complicadas. Entonces, si eres del signo de escorpión, en este momento déjate llevar. Termina de decir, bueno, mira, yo creo que esta persona ya no me encanta tanto, no es juzgar o no juzgar, es que ya no estoy vibrando igual y apartaste. Y si estás llevando una relación de pareja o un estilo de vida que te hace feliz, no le prestes tanta atención a lo que puedan opinar los demás, si eres del signo de escorpión. Aquí el código sagrado para ti es el 728. Fíjate qué bueno, dice código 728 para fijar límites o vencerlos, es decir, pongo mis propios límites y digo, este es mi vida y me corresponde. 728 lo repites 45 veces, por lo menos 2 o 3 veces al día. 828 lo repites 45 veces, que espero que les digas de la gente se Guru.